Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox el Tower Ongel Y nos disponemos a hacer un parkour Y ya sabéis chicos, espero que estéis dejando ya en comentarios Un comentario único y exclusivo Para decirme de que queréis que vaya disfrazado Pues esta semana que viene Vale chicos, un comentario en el cual como ya bien expliqué Me vais a decir pues una cosa, pues vale Por ejemplo, no me pongáis Pues disfrazate o de dinosaurio o de perro O de alien o de tu prima la cosa No, 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 no Quiero ver frases de yo que sé, de alien Decidme una cosa solo, una, vale Porque si esa cosa gana, ya para la semana que viene Tendréis otras que decirme Ya estamos con los niveles Ya estamos con los niveles ¿En serio? ¿En serio? Pero es que encima tampoco puedo echar para afuera Porque no me da tiempo a volver a reentrar Si, si, pasa tú, pasa tú Pasa tú Es que no, no, no me lo explico porque los niveles Vale, vamos a hacer una cosa chicos Vamos a hacer una cosa y vamos a poner Es que tampoco llegamos Si, 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 llegamos en low gravity No sé cómo lo ha hecho la chica pero ha llegado Vale, perfecto, perfecto, perfecto Ya está Ya está chicos, low gravity Se llega De nada, eh, os he salvado la partida Nadie la activaba, de nada Vale, perfecto Pues chicos, ponedme una cosa, vale Y lo pondremos a votación en la pestaña de comunidad En la pestaña de comunidad recuerdo que solamente se vota Ahí no se pide, ahí votaréis Cual de las tres opciones más pedidas queréis Y... y nada, y eso Darle caña, vale Y chicos, como decía en anteriores vídeos Espero que le deis caña en cuanto a likes Y todo, a muerte Porque yo considero que si una persona ve, por ejemplo Estáis viendo ahora mismo Tower of Hell Que cuatro mil personas No sé, que dejéis vuestro comentario De las cuatro mil No sé, doscientas o trescientas Entre el comentario de que me digáis Qué os ha parecido el vídeo Y el comentario de qué queréis que vaya disfrazado Yo creo que eso Todo el mundo haciéndolo Puede haber una burrada de comentarios Que es lo que a mí me encantaría ver La opinión de todo el mundo Lo que todo el mundo quiera Ahí a tope chicos A tope, a tope con el apoyo Porque tenemos que apoyar un montón O sea, tenemos que apoyar un montón Este año 2020 es el año del apoyo Supremo, altito locazo Altito Dios Saiyan Calvo Supremo Y tenemos que darle caña A tope al canal, eh ¡Vanay! Vale, hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí No, no, yo simplemente he bajado aquí A ver cómo estabais Pues chicos Este año Tiene que ser el bueno Tiene que ser el... El que lo reventemos Tiene que ser el año De los Saiyans a tope Que por cierto El día 17 sale el Dragon Z Kakarot Dragon Ball Z Kakarot Que va a estar tremendo Lo voy a traer al canal Espero que apoyéis juegos que traiga al canal Por favor Es que es lo... Madre mía Es que estará tremendo Y de verdad Espero que los apoyéis Porque según como Si veo que... Vais a darle ahí apoyo de verdad Lo hago hasta en 2.0 Lo hago, chicos Hasta en 2.0 Podría empezar incluso Los 2.0 en el canal Si yo veo que apoyáis El canal entero Roblox Y no Roblox Y lo que suba Me cago en la leche Si lo apoyáis todo Empieza a hacer 2.0 en el canal ¿Vale? Porque tendré Bastante facilidad Incluso creo yo Para hacer el 2.0 ¿Vale? Así que De vosotros depende Si para el 2.0 Hombre Ahí ya debería de haber yo un apoyo Para hacer... A ver No digo todos absolutamente Los vídeos en 2.0 Pero para hacer Muchísimos vídeos en 2.0 ¿Qué apoyo consideraría Apto para decir Que el canal se vuelva 2.0 prácticamente? No sé 2.000 likes por vídeo Ya prácticamente Y unos 400 comentarios en total Y no sé Y que lo hayáis compartido Un montón el canal Que superemos las 10.000 visitas En cada vídeo prácticamente Pues sí Puede ser un punto clave En el canal Puede ser un punto clave En el canal Que nos traiga 2.0 Con la cámara nueva Que me compré De 4K Y todo eso O sea Puede ser un puntazo ahí Que alguien me explique Por qué ha pasado eso Que alguien me explique Por qué ha pasado eso Que alguien me explique Por qué ha pasado eso Que alguien me explique Por qué ha pasado eso O sea Pero qué ha pasado ahí Pero si yo estaba Entre los dos palos No me ha tocado la luz Para nada ¿What? ¿Hola? Pues nada Nos vamos aquí A calentar deditos ¿No? Porque este parkour Ya está terminado Porque estoy ya De las luces Hasta los mismos Y en vez de activar El salto Debería de haber activado Lo de las luces Pero claro Si activo la invencibilidad Aquí hay gente Que se desconecta Porque no se lo hace Si activo la invencibilidad Eran 500 puntos No he llegado A 10.000 todavía Pero claro Son 500 puntos Que le duela El que se los gasta ¿Sabes? ¿Vale? Nada Pues vamos para abajo Ya está Ya está A ver Uy Hay una plataforma Sólida ahí Esto será uno De los niveles fáciles ¿No? Ah no, no, no Ya sé lo que es Es el de las lucecitas Que dan vueltas Pues bueno chicos Vamos para allá ¿Veis? El de las luces Que dan vueltas Vamos a hacer esto Y ya sabéis Pedir ahí De que queréis Que vaya ¡Diafrazado! Me he intentado colar Y no me ha dado tiempo Tenía que haber sido más listo Haber girado Para la derecha Y haberme esperado Pues venga A ver si este año De verdad chicos Lo conseguimos Y como os digo Voy a subir más variedad Al canal Que espero que apoyéis Que espero que le deis Mucho apoyo Muchos likes Porque no únicamente Va a contar El apoyo de Roblox Y tal No, no Yo cuento el apoyo Del canal entero En total En general ¿Vale? Porque esto es una cosa Que yo hago Yo no hago vídeos De Roblox y ya Yo haré vídeos De más cosas también Entonces El apoyo tiene que ser Pues en global En el canal ¿Vale? Tiene que ser un apoyo A mí Porque yo hago Roblox Yo hago Dragon Ball Kakarot Cuando salga Yo hago Lo que suba A mi canal Lo hago yo Y me tenéis que apoyar A mí Pero tío ¿Qué está pasando Con las luces hoy? Me estoy cagando Un poco ya en todo Pues ve al baño Sí Toma Truñaco Pues no sé No entiendo ¿Qué está pasando? No me estoy pasando Un cagao No sé De verdad De verdad Compraría la invencibilidad Pero es que lo considero Que es una chetada Me gusta pasarme Los parkours De la forma tradicional ¿No? Madre mía Chaval Madre mía Chaval Locazo Como has intuido Los láseres Porque tengo Mucha intuición Saiyan Vete a cagar Luz Pero si ahora Es que increíble Increíble Al final Lo pillo No Coger la invencibilidad Significará Si en ultra instinto Significará Que he perdido A ver Anda sin mirarme A mí Anda ¿Y por qué te paras ahora? Tira ¿Pero qué? ¿Y si me tiro qué? ¿Y si tira? Es que tonto Es que tonto Pero tío Pero vamos a jugar bien Por favor Vamos a jugar bien Madre mía Otra vez Si lo que no quiero Es llevar el rastro ese Ahí al lado Que me desconcentra Vale Al menos Vamos aquí Vamos aquí Vamos Vale Voy a intentar atajar Es que juego Contra el parkour Y contra los rastros De la gente Vamos para acá Hop Perfecto Salto ¿Y ese U? ¿Quién ha caído a mi lado? Suena súper fuerte ¿No chicos? Ese U Vamos ¡Pero que no! ¡Que he saltado! Si he saltado Si he saltado Si he saltado Por favor Los de arriba Activad el por 20 Miranda Que se cambie el mapa De verdad os lo digo tío Si he saltado el láser Pues bueno Por nada Estamos aquí cayendo Mil millones de veces Súper guay Súper divertido Súper de todo Y para que no se me metan en medio de la pantalla La he hecho para atrás Vale Pues nada Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vale Manda huevos Que no me pase Este nivel Que este nivel Está tiradísimo Si ese nivel Es súper sencillo Me salto el láser Aquí estáis viendo Que no me da Aquí estáis viendo Que me lo salto Aquí estáis viendo Que no me da Y aquí estáis viendo Que me voy para arriba Vale Y ahora me caeré Por el lado Verás Uy Chaval Vamos a ver Vale Quedan cuatro minutazos Y este nivel Es el típico En el que yo caigo Cuidado con la bolita Esta bolita Que siempre Que siempre Esa bolita me asusta No falla Esa bolita nunca falla En su propósito De asustarme Por lo menos De asustarme Adiós Adiós Por si no teníamos Con las luces Ahora los puntos Los puntos de luz Claro Vale Hay por allí Vale 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 Madre de Dios Chaval No Uy Iba a decir Que pasa ya con los niveles Vale Por aquí Vale Por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá No lo sabía Porque Me lo quería Hacer más rápido Y llegar Y no me lo hice Me cago En la leche Pues nada Chicos Es lo que hay No hemos conseguido Pasarnos Este parkour Que le vamos a hacer Y ya estoy desconcentrado Porque Pues no lo sé Pero Que me meto aquí Que me meto aquí Que me meto aquí Perfecto Perfecto Ya Gómez Tío Opale Como me lo he saltado Opale Vamos por aquí No me debería dar Perfecto 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 Ay Me he enganchado De milagro Me he enganchado De milagro Pues nada Chicos Por aquí Lo vamos a dejar Ya me rindo yo Con este parkour De verdad Que hoy no es mi día Y chicos Reventad el botón De like Suscribíos a tope Como si no hubiera un mañana Es el año De las suscripciones De los likes De los comentarios Y nos vemos En siguientes vídeos Chaito Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor